Yo lo que creo es que es a ustedes, a los propios periodistas, los que les debería de preocupar fundamentalmente que una televisión pública fuera neutral, que diera una información objetiva. Eso yo creo que salta a la vista de que hasta la fecha no lo ha sido. Ese sería, digamos, por así decirlo, el primer objetivo. ¿Por qué? Porque en el momento en que la información que se dé sea objetiva y neutral y ya no exista esa, digamos, utilidad espuria y subliminal de ideologizar o de efectuar propaganda de un determinado partido, normalmente, claro, obviamente, el que está en el gobierno, al final todo se racionaliza. Porque al final hay muchas cosas que se están haciendo que ya no es necesario hacer. Y a lo mejor eso por sí solo nos llevaría a darle al Canal Sur la dimensión que realmente tiene que tener. Nosotros tenemos un consejero de nueve. Nosotros tenemos doce diputados de ciento nueve. Nosotros tenemos un margen de posibilidades. Evidentemente, lo que vamos a estar, como digo, es vigilantes y atentos para que efectivamente, si se ha producido un cambio o si se dice que hay un cambio, pues que se traduzca en realidades. Si no, lo denunciaremos. Pero tampoco tenemos una capacidad de obrar en esta materia. Bueno, como canal público, en principio, si no tiene ingresos publicitarios, obviamente tiene que ser mantenido con cargo al presupuesto. O es algo que se cambie la orientación de comercial, ¿no? Y pase a ser una televisión, pues un carácter comercial, en principio no va a cambiar. Ahora, ¿puede Andalucía, con un 21% de desempleo, siendo muchos de los servicios públicos que se están prestando, pues defectuosos, hablando, por ejemplo, en materia de dependencia, dejando sin cubrir un montón de situaciones bastante penosas? ¿Puede una región, como digo, que tiene esos problemas, seguir costeando una televisión en los términos en los que se ha venido haciendo con Canal Sur, gastando cientos de millones de euros? Pues eso es lo que habría que plantearse. Nosotros creemos, evidentemente, que hay cosas que exigen la atención y exigen el esfuerzo económico de la Junta de Andalucía. Y en ese sentido, Canal Sur, evidentemente, no puede ser una prioridad por delante de las cuestiones que él estaba enumerando.